Mi familia sigue en Ucrania y mira lo que están haciendo ahora mismo Eso todo son bombas Es que yo, ahora mismo, me siento asqueado por mi país Hoy estoy super cabreado Resulta que el otro día mi amigo Franela entró a mi cuarto Y explotó los globos que le regalé por San Valentín a Nadia Por lo cual, ahora mismo toca mi venganza Ahora mismo Franela está durmiendo Y vamos a hacer la venganza más grande de toda maldita España Parece que la puerta ahora mismo está abierta, pero no Está cerrada, está sujetada por dentro Por una madera que se puede tirar de una maldita patada Primero vamos a pintar la maldita puerta Segundo se la romperemos de una maldita patada Y entraremos gritando con esto Y después ya sabéis lo que va Franela no se va a despertar porque literalmente duerme como un maldito oso Así que chicos, hoy sí que si quiero más de 8000 nuevos malditos suscriptores en el canal Y más de 35000 malditos likes Más del 50% de las personas que están viendo este vídeo No están suscritas No os cuesta absolutamente nada Es totalmente gratis suscribirse ¿En qué otro maldito canal vais a ver a una persona pintando literalmente una maldita puerta? Con una A De Antonio No, es mentira, es A de Arta What the fuck Arta, déjame a mí, déjame a mí A ver, yo voy a hacer otra cosa A ver, a ver, Naka Ha dibujado el like, no me lo puedo llegar a creer Like en este maldito vídeo, tío, qué guapo Vamos a dibujar el logo de Vive al máximo Así, así Perfecto, una V Eh, bien, ¿no? Bomba, bomba Está perfecto Bueno, eso de perfecto lo vamos a dejar para otro día Lo que sí que vamos a dejar para otro día es literalmente quemarle la puerta Por lo cual, ahora mismo viene el paso número 2 Reventar a patadas su puerta 3, 2, 1 Framela Esto es la maldita venganza No me jodas que no se ha despertado Pero este pavo duerme como un oso Es un oso Lalo, sí que he dormido Procedamos con el plan Todo funciona correctamente 3, 2, 1 Framela, por favor, despiértese Si no, va a ser máximamente más baleado Despiértese Yo te digo una cosa, Framela Levántate, quítate la manta Y yo bajaré el arma Quítate la manta y en relación a tu puerta Pero hijo de puta ¡Franela! 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 ¡Esto no se hace, tío! ¡Esto es la venganza! Y además, Franela, he cogido tus gafas Parezco un gallito bueno Levántese, señorita Franela Para, para, para Levántese Voy, voy, voy Quítate la manta, quítate la manta Yo soy hombre de palabra Yo no soy de hacer nada Yo no soy de hacer nada Pero es que qué cojones, pero qué cojones, tí A ver, está bastante bien Hay una A, hay un like, hay un vídeo al máximo ¿Qué haces, Franela? Parece un maldito cazafantasmas ¿Qué es eso? Has dicho cazafantasmas y ha sonado algo raro, bro Estoy flipando Ahora mismo estoy flipando Ahora mismo estoy flipando, Franela Mira, no estoy tocando nada No puedo ni hablar No puedo ni hablar No puedo ni hablar Está, está pitando esto Tienes fantasmas Y así es como el biólogo marino Cazafantasmas Arta, Artomo, Arjingonda Ha confirmado la existencia Misteriosos cuerpos paranormales En esta habitación Vale, y ahora nos hemos venido aquí Porque hemos cogido una puerta Que Arta quería usar para un vídeo Y bueno, está en la habitación con el móvil Así que, Nacar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger estas dos cosas Y vamos a quemar esta maldita puerta No quería una de Arta Toma Una de Arta Tres, dos, uno No hagáis esto en casa, niños Vamos Dios, qué calor ¡Qué calor! Vamos, vamos, vamos Bro, 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 qué calor Madre mía, bro Madre mía Mira, mira, mira Se ha quemado entera por dentro Por dentro está quemada entera Va, Franela, prueba tú ahora Espérate mucho cuidado ¡Arta! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Eh, bro, esto es una de mis venganzas, brother No, mi puerta no, Franela Venga, quítate, quítate, quítate Bro, no tiene nada de gracia Esta es la puerta que iba a utilizar yo para los vídeos Tú me pintas la puerta y yo te la rompo Holy shit Madre mía del amor hermoso Toma, Arta Tú merecido Vale, Franela Sabes perfectamente que mañana tu puerta va a ser totalmente quemada, ¿no? Franela Mañana te vas a cagar Y antes de pasar con el tema más importante de este vídeo Y lo que está haciendo Y lo que está pasando en mi familia Porque es que es totalmente real Mis cuatro primas Mi primo Y mis dos tíos Están ahora mismo Bueno, lo explicaré al final del vídeo La cosa es que antes de pasar a la explicación Os voy a enseñar una cosa que me regalaron unos amigos Super, super, super buenos Que me han traído una cosa desde Italia Creo que eso era brasileño Real que esto es una maldita salvajada porque todo, todo, todo lo que veis aquí está hecho a mano Toda esta pintura, todo esto son pinturas a mano Es impresionante Impresionante sería lo bien que le quedaría a Franela para taparse la cara ¡Uuuuuh! ¡Franela! ¡Nácar! Mira, 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 Franela ¡Ah, qué mono! Tres, dos, uno Os presento a Nuevo Archinia Soy Francesco Arta Encantado Vengo desde Venecia La ciudad de los barcos Me encanta la pizza de formache Cuatro formache Bro, ¿y yo por qué no tengo más cara? Vete Porque tú no te llamas, Francesco Soy Francesco Arta Me gustan los raviolini Están escribiendo por el grupo de la familia los que están en Kiev Así que vamos a explicarlo todo Noticias Ilustradas Mi canal favorito para ver todo lo que está pasando en Ucrania Tenéis su vídeo original abajo en la descripción Como cada día te voy a contar las actualizaciones del frente Empezaremos por el sur La ciudad de Berdias ya ha sido conquistada por los rusos Vale, una cosa Si veis que en algún momento sonreímos Es porque este hombre explica las cosas con humor Aunque no sean humor, ¿vale? O sea, lo hace de la mayor manera amena Para que no estemos en plan así Muy divertidos Igual que si tenéis un profesor de historia Que os está explicando una tragedia como puede ser La primera o la segunda guerra mundial Pues os los pida con un poco más de brío Y pues bueno, es historia al fin y al cabo Que sí que es una tragedia Todos lo sabemos, ¿vale? Eso yo lo quiero remarcar para que quede bien claro Gracias, Nacal Vamos a ver Y ahora mismo están cercando Mariupol A la cual están sometiendo a un gran bombardeo Que ya que han llegado las tropas de Crimea Ahora se puede hacer una posible invasión conjunta Básicamente Rusia ahora mismo está tomando gran parte de Ucrania ya Lo que están haciendo es cogiendo las ciudades más importantes Zona del oeste la cosa sigue parada Igual que ayer Y los ucranianos han comunicado Que han rechazado un ataque anfibio de los rusos en Odessa En Donetsk y Lugansk Los ucranianos están perdiendo territorio por el norte Y en el sur se centran todas las miradas Ahora más que nunca en Mariupol En la zona oriental las cosas más o menos siguen igual Los ucranianos han conseguido repelar todos los ataques Que les están lanzando en Kharkov y Sumy Mientras que la columna que está un poquito más al norte Continúa su camino hacia Kiev En el frente de Kiev la situación sigue más o menos parada La zona conquistada por los rusos se ha delimitado A los exteriores de la capital Pero sus incursiones siguen abarcando varios puntos Por lo que ahora mismo escapar de aquella ciudad Está bastante complicada Si recordáis estuve en Kiev hace nada De hecho el 15 de febrero yo es cuando volé Desde Kiev hasta España O sea yo el 14 estaba ahí justamente conociendo a mis primos La manera más segura es en tren Pero la estación central está con la pesada de toda la gente Que se quiere marchar hacia Polonia o Rumanía Se cuenta que se calcula que ya han podido salir de Ucrania Medio millón de refugiados por las fronteras del oeste Los ucranianos por su parte han lanzado varios contraataques Contra el aeropuerto de Gostomel La verdad es que no han conseguido grandes avances Pero si muchas bajas en el otro bando La gente está saliendo de Ucrania Porque es que es normal al final Si hay una guerra pues la gente no quiere estar en el país de la guerra Y ahora mismo os explicaré lo que están haciendo mis tíos y mis primos Porque la verdad es que tela, tela, tela Recalcar que no estamos de ningún mando Siempre empezamos en contra de la guerra Y yo estoy informando lo que está pasando sobre mi familia De hecho el otro día salí en la tele, en la tele española, en la tele 4 Pues bastante, bastante jodido Porque realmente la gente no sabe lo que está pasando de verdad O sea, se ven vídeos pero realmente muy poca gente sabe lo que está pasando realmente ahí Que muchos de vosotros me visteis así que muchísimas gracias Voluntarios de toda Europa para luchar contra los rusos El presidente ucraniano ha pedido la entrada inmediata en la Unión Europea Y ha dado la orden de liberar a todos los presos de las cárceles Que estén dispuestos a luchar contra el invasor ruso Y es una locura eso, o sea, está dando libertad a los presos que tienen encerrados por delitos Para que les ayuden Obviamente es que no les queda otra alternativa, tío Necesitas el máximo de tropas No, es que eso no lo sabía Eso no lo sabía pero me he ido flipando ahora mismo Ya que estamos te digo que si me como alguna fake news No tengas problema Porque cuando me entere voy a rectificar como digo Pero macho, tienes que darte cuenta que cada bando lanza una cantidad de spam Que muchas veces es difícil saber qué creer Pero yo hago lo que puedo Un fuerte abrazo y hasta luego, LocoPixas Nosotros también, o sea Pensar que ahora mismo en las guerras hay muchas, muchas, muchas noticias Porque un bando quiere transmitir una cosa, el otro otra Y es que al final se nos cuela a nosotros, se le cuela a las noticias Nos la cuela a todos Y esto es lo que está pasando hoy, ahora mismo El otro vídeo era del día de ayer Resume del día sexto de la guerra Como siempre empezaremos por el sur En Kherson los combates siguen pero la ciudad continúa siendo ucraniana Y se ve que Mikolaj tampoco la pueden pillar Un poquito más al centro, los rusos están asediando las cercanías de la central nuclear de Zaporilla Ellos han comunicado que han tomado la zona Pero la empresa ucraniana que ocurre allí lo niega Y te recuerdo que esta central tiene 15 reactores nucleares, Mike 15 reactores nucleares Donde yo estuve según lo que yo tengo entendido Había 4 reactores que estaban funcionando Y se estaba construyendo el quinto Se espera un ataque bastante fuerte también en la ciudad de la que esta central pilla el nombre Está bastante lejos Pero bueno, como era de esperar ya los combates están a las afueras de Mariupol Está siendo cercada por todos los lados Y si nos movemos al frente del este A la segunda ciudad del país, Kharkov Le están friendo con artillería Reportándose explosiones indiscriminadas en barrios de civiles También hemos podido ver el impacto Joder Ahora estoy flipando Que mi país donde yo nací esté haciendo ahora mismo esto ¡Qué puto asco! Hoy lo más reseñable es el bombardeo a la torre de televisión de Kiev A ver, la torre no ha caído, que esto no es el Battlefield Pero ha dejado sin emisión televisiva a toda la capital En cuanto a las sanciones, cada vez más países están mandando armas a Ucrania Y a la vez más compañías están largándose del mercado ruso Por ejemplo, Apple, empresas de coches, Nike, de contenedores, de barcos Bueno, todos están haciendo el vacío a Rusia En el otro lado, el presidente ucraniano ha vuelto a decir a la Unión Europea Oye, si tanto me creéis, dejadme entrar en vuestro club, ¿no? Y estos le han respondido diciéndole nada Y se han puesto a aplaudir con banderas y todo Esto da asco Y ahora voy a comentar el tema de mi familia Porque ya sabéis que está ahí O sea, esto no... O sea, es que no me inventaría esto si no fuera verdad Ya sabéis que yo simplemente me dedico a entretener y a divertir a la gente Pero eso no quita que yo pueda expresar también cosas serias como estas Que es lo que está pasando con mi familia Muchísimas gracias por vuestros mensajes Quiero decir que es una situación muy jodida Muy jodida porque realmente yo me doy cuenta de la realidad Ahora mismo es que estoy súper preocupado Os cuento lo que pasó El primer día que las tropas entraron a Ucrania Ya mi padre les avisó a mis tíos Que saliesen corriendo de Kiev Porque obviamente Kiev es la principal ciudad de Ucrania Y es donde van a ir porque está ahí El gobierno está todo ahí Mis tíos se hicieron caso a mi padre Y se fueron de Kiev Se fueron a casa de unos amigos Que tenían un chalet con un sótano Ahí es donde se resguardaron Pasaron ahí unos 3-4 días De hecho una de las cosas que más me impactó Es que dijo Yo ya no cuento por semanas Ni por días Yo ya cuento Primer día de la guerra Segundo día de la guerra Tercer día de la guerra Ahora mismo según lo que tengo entendido Es que ellos siguen en esa vivienda Pero mañana Por la mañana A las 6 de la mañana Saliendo temprano Van a intentar Irse lo más cerca de Polonia Para cruzar la frontera Porque Polonia está acogiendo ahora mismo A los refugiados de la guerra Y quedarse ahí Un tiempo indefinido Yo ni mis padres Queremos que ellos se queden En Polonia Porque es que Estamos al final Muy pero que muy lejos Y consideramos que Si se pueden venir a España Que es muchísimo mejor Porque es que Estar todos juntos Refuerza todo Y ellos han pasado Una situación muy pero que muy complicada Al igual que le estamos pasando Ahora nosotros Por lo cual todavía no sabemos Si van a llegar a Polonia No van a llegar a Polonia Si les van a dejar entrar a Polonia O no Está ahora mismo una cosa Bastante pero que bastante difícil Esperemos que sí Cruzamos todos los dedos De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me estáis dando Os seguiré informando De toda la situación Que esté pasando Con mi familia A ver si por favor Consiguen cruzar la frontera A Polonia Y después Que vengan hacia España Porque nosotros obviamente Le vamos a dar todo Todo lo que está De nuestra mano De nuestro corazón Se lo vamos a dar Espero que todo salga bien Yo soy Barta Y adiós